En Nayarit la historia es otra, porque ahí están atentos de Lidia. Francisco Santana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Daniel Enrique, ¿qué tal? Muy buen día, gusto en saludarles. Pues de hecho, tras de mí a más de 300 kilómetros se encuentra este fenómeno de categoría 1, que se sigue fortaleciendo y que en breve será categoría 2. Vamos a ver cómo se ve desde el aire precisamente este muelle, el muelle de San Blas, aquí en Nayarit. Debo comentarles que desde ayer las clases están suspendidas, hoy tampoco habrá actividades escolares y prácticamente todos se reportan listos, es decir, los tres niveles de gobierno. Lo que ven tras de mí es marea de fondo y también un mar picado que se reconoce inmediatamente cuando sale y cuando alcanza más allá del litoral, que marcan muchas de las palapas que están aquí y que ahora no tienen servicio, o por lo menos en este momento. También debo decirles que este huracán ha tenido una trayectoria errante, ha subido, es decir, se ha enfilado hacia el norte de Nayarit y posteriormente hacia el sur y ahora todo indica que pegará justamente entre el límite de Nayarit con Michoacán y nosotros vamos a desplazarnos hacia aquel lado, hacia Punta Mita. Hay un pronóstico de hace tres días en donde se dice que va a vertir muchísima agua y estaremos atentos, Enrique. Estaremos atentos, Francisco, gracias por el reporte. Buen día. Por cierto, también en Nayarit y en Sinaloa y en los municipios de La Paz y Los Cabos en Baja California Sur las clases están suspendidas.